Como bien decía Galileo, las matemáticas son el alfabeto mediante el cual Dios escribió el universo. Y les voy a mostrar con unas cuantas estadísticas lo que nosotros podemos conocer lo más cercano a lo que está sucediendo con el coronavirus. Acompáñenme, por favor. El día de hoy vamos a ver un par de conceptos en los cuales nosotros vamos a poder ver claramente cómo podemos, con base en unas datos reales, poder medir qué está pasando y poder sacar conclusiones lo más precisas posibles. Vamos a analizar una población mundial del virus, que está de moda el coronavirus. Y vamos a analizar cómo la media y la desviación estándar de una población comparada con nuestro país. Podemos nosotros sacar algunas conclusiones interesantes. Aquí tenemos unos datos tomados de los medios oficiales. Y tenemos lo que es país, número de infectados, número de muertes. Y a partir de ahí calculamos la tasa de mortalidad en ese país. Entonces aquí podemos ver claramente Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia. Y así paulatinamente hasta que llegamos a nuestro querido México, que es el último. Estas cifras son del día jueves santo. Tenemos 3,441 casos en nuestro país, 194 fallecidos y una tasa de mortalidad de 5.6%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con base a las fórmulas, ya sea de Excel o que las apliquemos, sacamos de cada uno cuál es el máximo, cuál es su mínimo, cuál es su mínimo, cuál es la media, cuál es su desviación estándar y cuál es su coeficiente de variación. Muy bien. Entonces, para el caso de hoy nos vamos a ocupar en la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque en la tasa de mortalidad, que es una división entre el número de muertos, entre el número de infectados, nos podemos quitar el factor que implica cuándo empezó o si empezaron un mes después, un mes antes o cuántos llevan o cuántos se subió a la curva. Con eso yo nomás estoy estudiando la pura mortalidad. En el caso de Estados Unidos, 17,995 fallecidos entre 488 mil infectados nos da una tasa de .0368, o sea, 3.6%. Pero si vemos, por ejemplo, la de Italia, tenemos .1277, o sea, 12.7%. Igual aquí la del Reino Unido, 12.15%. Es muy alta. Inclusive, por ejemplo, tenemos aquí en Turquía un 2%, Canadá un 2.5%, Brasil 5.29%, y así podemos seguir, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver, bueno, México, México tiene 5.64%, o .0564. Ese dato es bueno, es malo. Yo sé que si pongo un medio, me va a decir que es pésimo, y si pongo otro dato, me va a decir que, ¡guau! Son los datos del siglo en México. Entonces, vamos a ver la realidad. En esta gráfica, claramente pueden ver, y aquí pusimos en las barras azules, los datos de la tasa de mortalidad de cada uno de los países. Y la estamos comparando con tres líneas horizontales. La línea de en medio, que es color naranja, implica la media, o sea, la tasa de mortalidad promedio de todos los países que incluimos en nuestra tabla que vimos anteriormente. En la línea gris, que es esta que está aquí, que les estoy mostrando con el cursor, esta implica los datos que caen en la media menos una desviación estándar. Y la línea horizontal amarilla, implica todos los datos que están en la media más la desviación estándar. Este tipo de modelos se utiliza mucho también en control de calidad. De tal forma que, como pueden ver, aquí me saltan por arriba de la media, me saltan todos los países que presentan una criticidad muy fuerte. Como pueden ver, está España, está Italia, está Francia, está Reino Unido, está Bélgica y está aquí Holanda. Dentro de estos, yo los podría considerar como los casos atípicos. Aquí algo pasó, aquí se están presentando más muertes de las que experimenta el resto de la población. Los que caen dentro de la zona de la media hacia la desviación estándar, hacia arriba, son casos que hay que tener cuidado porque por algo están arriba de la media, pero no llegan a ser críticos. Los que están cerca de la media, como son este, como es este, que es el caso de México, pueden decir, bueno, estos más o menos se están comportando conforme a la media. Y los que están de la media hacia abajo y hasta el gris son los casos atípicos, pero favorables. Son los casos que de alguna forma están presentando menos mortalidad. Por ejemplo, estos casos como este, China, Estados Unidos, Suecia, Suiza, perdón, Portugal, están dentro de esta zona. Y los que están teniendo una mortalidad sorprendentemente positiva son estas dos, que son Rusia e Israel. Si se fijan, sus números están por abajo de la media menos una desviación estándar. Estos dos son los países cuyo modelo, hasta el momento, el día de hoy, o el día jueves, que es cuando se tomaron los datos, son los que su tasa de mortalidad están abajo de la media menos la desviación estándar. Entonces, como pueden ver, de acuerdo a este modelo, México está muy pegado a la media, estamos muy bien y estamos muy mal. Estamos trabajando en la media, digamos que si lo comparamos, diríamos que nuestro caso es muy similar a este, que es Irán, o a este que es Brasil. De hecho, se parece más a Brasil, que otra cosa. Y considerando que los dos son los países de Latinoamérica, con mayor movimiento de turismo económico y todo eso, pudiera entenderse, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este modelo, lo que podemos concluir es que México, hasta ahorita, está en la media.